Este 30 y 31 de octubre se llevará a cabo la segunda convención nacional de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, la Samafores, cuya misión es consolidar un sistema nacional de ahorro para el retiro sostenible y sólido de los trabajadores. Tenemos nuestra segunda convención nacional de Afores que la vamos a llevar a cabo junto con la FIAP, la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, para ellos es el 15 Seminario Internacional, para nosotros la segunda convención y lo que queremos es con toda esta convención mandar la señal de la importancia de fortalecer un esquema de pensiones como el que tenemos aquí en México, porque el esquema de pensiones reforzado cumple además de su propósito de bienestar individual, la pensión, el crecimiento del país. En plática con Otimex, el presidente de Amafores resaltó que en esta segunda convención se hará una evaluación de cómo ha evolucionado este organismo de ahorro para el retiro de los trabajadores desde su fundación en 1997 ¿Qué temas vamos a abordar? Primero y el más importante es cómo nos vemos nosotros mismos a 20 años. A 20 años hacia atrás, los logros que hemos cumplido, los retos que han emergido durante los últimos 20 años y cómo queremos transformarnos para los próximos 20 años. ¿Cómo queremos ese sistema de pensiones? Pues un sistema de pensiones, repito, que contribuye al crecimiento del país. Un sistema de pensiones que esté presente en todos los ámbitos de la vida nacional, tanto individual como colectiva. Dijo que también analizarán cómo las Afores contribuyen a la sustentabilidad del país al apostar por inversiones productivas que fomenten el desarrollo nacional. En ese sentido tenemos un panel muy importante sobre la responsabilidad social en las inversiones de las Afores. Un tema cada vez más relevante, cómo las Afores a través de su inversión contribuyen a la sustentabilidad en términos ecológicos, en términos a gobernanza y en términos a responsabilidad social. ¿Dónde están invirtiendo las Afores? Noriega destacó que a corto plazo, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro tiene la misión de consolidar la imagen pública de este organismo en los proyectos productivos que intervenga. Cuando se hable de carreteras, cuando se hable de puertos, cuando se hable de energía, cuando se hable de centros comerciales, cuando se hable de vivienda, inmediatamente venga a la mente las Afores, porque las Afores están invirtiendo en todos esos proyectos, en todos los ámbitos de la vida económica estamos presentes y queremos esa retroalimentación con los inversionistas. Puntualizó que con la entrada en vigor de la nueva Bolsa Institucional de Valores, se generará mayor competencia, lo que será significativamente benéfico para el consumidor. Como responsables de administrar el ahorro de los trabajadores, buscamos las mejores condiciones. Creemos que la nueva Bolsa contribuirá a ofrecer opciones para una mejor diversificación del portafolio, pero ciertamente como inversionistas institucionales seguiremos siendo muy cuidadosos en buscar las mejores condiciones para los trabajadores. Entonces, vemos con muy buenos ojos la segunda Bolsa, pero no por ser nueva y por ser segunda, eso disminuirá el empeño y el cuidado que tenemos a la hora de invertir. Con información de Adriana Urrea y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.